Música Bueno, yo la primera noticia que tuve de este proyecto me vino a través de una agencia en Londres que colabora con, bueno, que estamos asociados, la oficina Richard Cook, Lisa Richards y me plantearon la posibilidad de grabarme, como estoy ahora mismo grabándome aquí, dos o tres secuencias de un personaje, Juan Apóstol, para una miniserie, dirigida por Susana Biel, para la BBC, la IMC Y entonces, bueno, le pedí ayuda a mi amigo del alma, Juan Cabestani, director también, que me grabó creo que además, con un HD como esta, de una marca que no voy a decir porque la publicidad se paga echa tiros de publicidad por la cara, a ver qué pasa aquí Y bueno, me dice, lo mejor que pude, un plano así, el plano como lo tengo ahora, por aquí cerrado Exactamente, porque no lo mismo aquí, que es demasiado cerca, que aquí O sea, esto, primer plano, y esto ya plano medio Y bueno, y enseguida, el recuerdo que tengo es que fue enseguida ya me cuadró que sí que conocían al parecer Susana Biel había visto otros trabajos míos y le parecía bien la historia de la propuesta y bueno, y ya empezamos a trabajar Fue una cosa curiosa porque ¿Cómo fue el proyecto de rodar la película? Pues fue curioso porque lo primero que rodé fue la secuencia que se ha visto aquí en el primer capítulo cuando aparezco en Cermat, en la estación de esquí que se rodó en Londres y después rodamos en Mallorca y hubo un lapso de tiempo ahí entre medias y todo, bueno, tenía como la pequeña complicación de retomar el personaje porque realmente la película se ha rodado o sea, digo la película porque aunque es una serie se ha rodado como si fuera una gran película de seis horas Bueno, la relación con los compañeros dentro de las limitaciones del idioma mía, o sea, se cuentaban mis limitaciones con inglés y las suya con el castellano Pero bueno, muy buenas Yo sobre todo, la mayor parte del trabajo lo tenía con Hugh Laurie y con Olivia Colman Y con Hugh, bueno, teniendo en cuenta también que era productor ejecutivo con tanto él como Tom Hugh a veces me servía un poco como porque Susana era un gran círculo la película, la serie Entonces a veces con Hugh pues teníamos la complicidad yo le comentaba cosas o ideas que me parecían para el personaje o para la secuencia y la verdad es que tuve muy buena sintonía Y con Olivia Colman también es una actriz Yo no la conocía Raúl Arevalo me dice Pero tío, vas a rodar con la de Tiranosaurios Y yo, hostia Y digo, oye, pues ella va a rodar con el de Primos No Y, pero bueno, la verdad es que Por ejemplo, el trato con Olivia Colman me confirmó un poco la teoría que yo tengo Que solo me representa a mí, obviamente Pero que yo creo que uno es como actor como es como persona Y ella que es una actriz excepcional Pues yo de repente, no sé de quién coño Entonces me acuerdo que estuvimos todo el día hablando de Hablamos no sé cuánto de tal Y de vino y no sé cuánto Hablamos un montón de cosas como de compañeros De que de repente Ah, pues ella se iba a quedar Entonces venía la familia porque estaba embarazada Y qué bien que va a estar en el hotel Qué guay Muchos momentos de esos Que generan Aunque parezca, aunque estamos ahí Aunque desde fuera alguien pueda decir Coño, pues joder Parece que estáis a por Uber Como el material con el que trabajamos los actores es muy sutil Bueno, en el fondo eres tú, tu propia herramienta Y yo creo que esa cosa que se llama química existe Y esto es como Sobre esto podría hacer una conferencia O dejarlo en solo química, ¿no? Y creo que eso condiciona mucho el trato El trato entre las personas y el resultado del trabajo de los actores Y bueno, y esto yo lo sentí prácticamente con todos Tanto con Hugh Laurie, con Olivia Colman en especial Con Tom no tenía prácticamente ninguna secuencia Bueno, mira, la pregunta esa que me has hecho De a qué nivel estamos Está muy bien hecha porque es la pregunta que yo me hice De hecho yo me hice la más concreta De a qué nivel estoy Yo tuve esa sensación un poco de El primer día de rodaje Que rodamos en Londres Evidentemente se notaba que En una producción con más medios Está la dificultad del idioma Pero esencialmente yo diría Que la manera de trabajar es la misma O sea, yo te diría Insisto, contando las limitaciones del idioma Que evidentemente te puede condicionar como actor Pero Yo creo que estas profesiones Como un poco somos como Gypsy ¿No? Como con el sentido más respetuoso O sea, la palabra como objeto O sea, que La manera de trabajar son las mismas En inglés es Action En España es Acción Pero Hay unos códigos Es cierto que los productos Cuando tienen más presupuesto Pues son mejores los decorados Hay mayor Cuando hay más recursos Se notan todos los aspectos Mejores guiones Mejores El inglés es el idioma internacional Tienen mejores ventas Y eso genera una industria de verdad Yo siempre digo que la industria de verdad Es la industria anglosajona En España hacemos películas Con mucho esfuerzo Y mucho talento Pero Pero yo creo que En nuestro nivel Desde un punto de vista Es que me gusta mucho esta pregunta Desde un punto de vista Nuestro nivel Desde un punto de vista pasional Yo no es por nada Había tirado Orgullo Patrio Yo no creo que Cervantes Sea menos que Shakespeare Lo que es cierto Que Las películas rodadas en inglés Tienen mayor venta Mayor difusión Y eso genera una industria Y una estructura superior De técnicos Guionistas Etcétera Pero No creo que los actores españoles Estén por debajo De los De los actores Ingleses O americanos En absoluto En absoluto Para mí ha sido Esta experiencia De una manera de Y lo digo desde la humildad Aunque Aunque esto que diga Puede sonar como A una chulería Pero Es verdad que sí Esta experiencia de rodar aquí Me ha pensado Mira No somos menos La verdad es que somos Y creo que tenemos Muchas historias Por contar La verdad es que es Que es un acto